P-I-C-I-N-A P-I-C-I-C-I-N-A Valle, como un humano que soy, pero al menos se lee en YouTube Ok, él no sabe entrar en la piscina pero sabe hacer eso, muy bien P-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I P-I-S-C-I-N-A Piscina. P-I-S. No, no, está mal. Tengo que repetir la nueva, tú sabes que yo no sé. Ok, ok. Señores, otra más. Vamos a ver. Piscina. Para los que no saben, piscina, tú sabes que piscina se escribe con piscina. P-I-S-C-I-N-A. Piscina. P-I-S-C-I-N-A. P-I-S-C-I-N-A. P-I-C-I. Hay una S antes de la C. Piscina. Deletrea la palabra piscina. P-I-S-C-I-N-A. Excel. Tú tienes como un acento extranjero, ¿de qué país eres? Los Estados Unidos. Muy bien. Y mira, sabe deletrear piscina y es Estados Unidos. P-I-C-S-I-N-A. Me equivoqué así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te voy a dar la oportunidad de decirle una segunda vez. P-I-S. ¿Qué es lo que pasa? P-I-S-C-I-N-A P-I-S-C-I-N-A ¿En qué país fue la guerra de Vietnam? ¿La guerra de Vietnam? ¿En Rusia? ¿En Irak? ¿La guerra de Vietnam fue en Irak? Yo creo que es así En Vietnam Wait ¿En Israel no fue? ¿En Vietnam no fue? Ok ¿Fue en Vietnam? ¿Ok? ¿Fue en Vietnam? En Irak ¿Cuántos meses tienen menos de 30 días? Ninguno Uno ¿Cuál? Febrero Diría que cinco ¿Cinco meses? ¿Cuáles meses? Bueno, no sé exactamente, pero bueno, de ahí está abril ¿Cuántos meses tienen menos de 30 días? Bueno, febrero ¿Cuántos meses tienen menos de 30 días? Eh, tres ¿Cuáles? Febrero Digo, uno, febrero ¿Cuántos meses tiene? Un mes ¿Cuál? ¿Cuántos meses tienen menos de 30 días? Un mes, ¿cuál? Septiembre Creo yo Enero Menos de 30 días Menos de 30 días Febrero ¿Cuántos meses tienen menos de 30 días? Febrero Solo febrero, ¿verdad? Sí ¿Cuánto es negativo 100 menos 100? Cero Negativo 100 menos 100 Negativo 200 Ah, perdón, es menos 200 Cero ¿Cuánto es negativo 100 menos 100? Cero O sea, menos 1 ¿Cuánto es negativo 100 menos 100? Menos 200 Más 0 Cero positivo Cero positivo El cero nunca es positivo Pero es negativo 200 Negativo 100 menos 100 Eh, 200 menos 200 Negativo 100 menos 100 Eso es cero Bueno, serían 200 Menos 200 Ahora sí, menos 200 Di para dos veces rápidamente Piu, piu Para, para Ah, para, para Di para tres veces rápidamente Para, para, para Cuatro veces Para, para, para ¿Qué haces en la luz verde? Para Parar Detener En la luz verde Arrancar Sí Excelente, muy bien Tenemos nuestro primer ganador A pesar de lo de Vietnam Pero se lo vamos a dar Porque las otras Las han hecho muy bien ¿Verdad? Vietnam no está cerca de Rusia El Vietnam es un país En realidad, aparte Es sencillo Estudia Y si me encuentras Ganarás dinero Si no me encuentras También ganarás Debes estudiar Yo soy un estudiante Tercero de bachillerato Y me acabo de ganar 500 pesos Eh, estudien No se pongan nerviosos Frente a una cámara Porque eso pasa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.